Empieza la jugada, arranca el partido, es la despedida de un tipo conocido El 9 titular con marcas devoradoras, es el 9 de siempre, es la sombra voladora Ídolo maestro y francotirador, los porteros dicen, ahí viene Carlos Pavón Ubican la barrera que Carlos atraviesa, haciendo un majestuoso gol de cabeza Levita en el aire, camina por el suelo, sus goles se celebran, también hasta en el cielo Familias enteras frente al televisor, y otros en estadios celebrando cada gol Su vida en la cancha ha sido impecable, su trato al balón siempre ha sido adorable Pavón y el fútbol con firma y etiqueta, representando Honduras en todo el planeta Sube las manos, por el orgullo de mi tierra Sube las manos, vamos con la sombra, el catracho que esperas Sube las manos, por el orgullo de mi tierra Sube las manos, vamos con la sombra, el catracho que esperas Sube las manos, vamos con la sombra, el catracho que esperas Yo, todavía falto yo, Carlos Pavón